vídeo de navidad feliz navidad para todo el mundo acá estamos con el barco a la capa vela de prueba cuartelada mayor cazadita la caña no se toca prácticamente solita ella sabe lo que tienes lo que tiene que hacer orza un poquito deriva un poquito perfectamente el barco se mantiene en este momento en el mismo rumbo forzando un poquito derivando un poquito maniobra que sirve para descansar para hacer algún trabajo en el barco simplemente para tal vez cambiarse la ropa si no está mojado de un día duro de navegación con mal tiempo para ir a la cabina hacer algún trabajo en la carta hablar por radio etcétera entonces la de prueba cuartelada cuartelada quiere decir que está casada al revés vemos que está casada ahora acá digamos donde no debería que es a barlovento debería estar casada del lado de sotavento siempre está casada a barlovento entonces esta vela le está diciendo al barco que derive mientras que la mayor al estar bien casadita al medio le está diciendo que orza y que hace el barco orza un poquito ahí está orzando vuelve al medio deriva un poquito vuelve a orzar un poco y así se mantiene el barco a la capa como decían antiguamente barco a la capa marinero a la hamaca nos permite descansar una maniobra muy útil repito para cuando uno tiene que realmente descansar dedicarse a alguna otra cosa mientras nadie puede llevar el barco en el timón practiquen esta maniobra cuando por ejemplo un día como hoy que hay poco viento que las condiciones son tranquilas porque posiblemente ahora estoy con la mayor a tope y enfoque pero muy posiblemente practicamos ponernos a la capa en condiciones de mucho viento con un rizo o dos rizos y un tormentín por ejemplo entonces practiquen la maniobra primero con buen tiempo condiciones tranquilas hasta que le salga y después cuando la tengan que poner en práctica un día de condiciones duras ya la van a tener asimilada practiquen recuerden que navegar por más que no tenga un carnet no significa nada uno tiene que practicar practicar salir solo a navegar por supuesto estoy con el chaleco salvavidas como siempre uno tiene que cuidarse y ser extremadamente precavido con los temas de la seguridad no dejar librado nada al azar tener los elementos de seguridad el chaleco salvavidas no cuesta nada y si nos caemos flotamos esa es la idea y si nos caemos sin el chaleco vamos a tragar agua por el susto porque ya uno sabe que va a tener que hacer un esfuerzo para flotar entonces el chaleco previene esa ese ingreso de agua en los pulmones de una persona asustada porque sabe que no esperaba caerse entonces practiquen las maniobras practiquen viradas practiquen ponerse a la capa practiquen tomar risos también nunca van a ir a pararse al lado del mástil van a ir de rodillas hacen la maniobra con seguridad lo mismo si tienen que cambiar vela de prueba van de rodillas sentaditos nada andar caminando fíjense cómo navega la gente seria de todo el mundo y van a ver que lo hacen así no es un invento nuestro es seguridad nada